Todos mis amigos son tóxicos, sin ambiciones y son groseros Necesito nuevos pero no es fácil, oh que agobio y debo calmarme Estoy mejor estando solo, aunque sin alguien me siento vacío Oh, escucho clamar por ayuda, pero nunca dijiste cuando yo te llamaba Oh, no sabes lo que es estar por siempre tan solo, cariño Oh, daré saber, vas a saberlo Déjame respirar, déjame respirar Déjame respirar, déjame respirar Contando mis horas, golpeé madera Evito lo puesto como chocolate Subo un tiempo, pensé que eras tan buena Por unos minutos no quiero admitirlo Corro en segundos, estoy estresado No sé qué hacer pensando en ti Bebiendo botellas hasta emborrachar Estoy mejor estando solo, aunque sin alguien me siento vacío Oh, escucho clamar por ayuda, pero nunca dijiste cuando yo te llamaba Oh, no sabes lo que es estar por siempre tan solo, cariño Oh, daré saber, vas a saberlo Me he caído a este río, hay donde mentías Diciendo todo está bien, aquí mueren los chicos buenos No me siento orgulloso, mi vida me quitarán Sé que hay otra forma, me pregunto si lo he intentado Aún no ves como yo Estoy mejor estando solo, aunque sin alguien me siento vacío Oh, escucho clamar por ayuda, pero nunca dijiste cuando yo te llamaba Oh, no sabes lo que es estar por siempre tan solo, cariño Oh, daré saber, vas a saberlo Oh, daré saber, vas a saberlo Oh, no sabes lo que es estar por siempre tan solo, cariño Oh, daré saber, vas a saberlo Oh, daré saber, vas a 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 saber